Tano, ¿cómo estás? Aquí desde la radio del canal del ECO, Claudio Andiarena te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. Gracias. Bueno, un poco amargada por esta noticia, recién acabo de entrar con ustedes. Y bueno, angustiada, realmente se fue muy grande, se fue un amigo, se fue una persona que fue ejemplo, y va a seguir siendo seguramente en todo el mundo boca y para todos los chicos que lo conocieron. Y bueno, desgraciadamente la vida es así. Y bueno, mi pesa, mi condolencia para toda la familia, y la verdad es que estamos sintiendo mucho. Jugaste con el Chapa vos, ¿verdad? Bueno, uno era muy chico, pero jugaban juntos, y ahí, bueno, se dieron, además de conocerse, hubo buenos resultados con ese boca. No, la verdad es que cuando yo llegué, un año se vio a Unión de Santa Fe, al año volvió, y bueno, de ahí y demás empezamos la campaña junto con Juan Carlos, con Adelso, que llegó al club, y lo trajo desde Unión, y bueno, y fue mi gran capitán. Fue un ejemplo, fue un ejemplo, realmente, un ejemplo de lo turonístico, de lo personal, de lo cuidado, de la actitud para trabajar, y para el sacrificio, y es una pena bueno que yo haya ido, y la verdad, seguramente lo vamos a extrañar muchísimo, porque todos los años, una o dos veces no veíamos, cuando llegué a la capital, y por ahí nos encontramos en Boca, y desgraciadamente ya no nos va a poder hacer nunca más, y eso realmente es un dolor muy fuerte. Ganó él, bueno, y creo, no sé si en los dos estabas vos también, dos Copas Libertadores, y sí estuviste en la Intercontinental. Sí, hicimos toda la campaña, sí, toda la campaña, la OAS, la Copa Intercontinental, más los tres, los cuatro campeonatos que ganamos acá en Argentina, el campeonato local, y lo ganamos todos con él, y como te decía recién, siendo capitán. Qué bueno, ¿cómo lo recordás, digo, más allá del compañerismo al cual haces referencia, cómo lo recordás como ser humano? Como una persona muy simple, muy simple, muy humana en todo sentido, de muchísima personalidad, pero que casi nunca le escuchaba gritar, se comportaba de una manera realmente muy franca, muy limpia, y, bueno, eso es lo que era chapa, y además los ejemplos los demostraban, conmigo me muestran las grandes personas, sin actitudes, que pueda herir a un compañero, sino todo lo contrario, y estaba siempre dispuesto a subicionar cualquier problemita que podría tener cualquier compañero, y te lo entendí en nuestro lugar a ser un gran capitán, como ha sido él, así que, realmente el dolor es fuerte, hoy cuando me enteré, bueno, senté mucho dolor, se me escaparon de unas lágrimas, y éramos una persona muy querida, muy querida por todo el grupo, además, éramos todos una sola persona en ese grupo, así que, si nos va a ser una persona que en el chapa, la verdad, es un dolor muy fuerte. Estamos hablando con Vicente Tano Pernilla, está recordando al chapa Suñé, que dejó de existir en las últimas horas, yo esto no lo recuerdo, insisto, porque era muy chico, pero sí lo he leído, ¿qué te acordás de aquel gol fantasma al Pato Filiol que le hizo Suñé? No, la verdad que fue una región que jamás había tenido un tío libre, y nosotros antes lo habíamos querido que se pudiera patear, y que no hubiera algo de referir. Se reunió en chapa con Mando, que era el capitán de Ríos, y con el referir quedamos de acuerdo en eso, porque sabíamos nosotros, Juan Carlos Revenso, como vale, se había dado cuenta de que Ríos de Mastirio Ríos generalmente perdía la espalda de la jugada, o esperaba un tiempo para poder jugar, y pedimos que la jugada se pudiera realizar sin que Rafael y de la orden, y bueno, como fue hecho a hablar, quedó la jugada, pidió que estaba insométricamente en un paro, él murió, tiró, y bueno, se lo metió en un ángulo, y no, la verdad que no venía un campeonato, fue el único campeonato mano a mano acá en Argentina, hasta ahora que fue la Copa Libertadores, pero el nivel nacional fue el único, y nuestro corazón quería ganar. Tano, te agradecemos mucho que te hayas prestado para recordarlo al chapa Suñé. Bueno, nada, gracias, y una gracias para todos, y mi convivencia a todas las familias y ciudadanas que están sufriendo, y bueno, gracias por llamar y un abrazo para todos. Un abrazo grande. Vicente Tano Pernía, bueno, futbolista ahí en Boca en la década del 70, recordando al chapa Suñé, que dejó de existir en las últimas horas, cuando hacíamos la producción del programa, junto a Rodolfo Bianchi, dice, hay que llamarlo al Tano, porque además de jugar junto con él, eran muy allegados, y bueno, el Tano Pernía ahora lo confirmaba y lo recordaba, así que, teniendo esta figura, como es el Tano Pernía en Tandil, no queríamos dejar la oportunidad de charlar con él para recordar a Rubén Suñé, uno de los históricos de Boca, uno de los históricos de Boca.